Disfrutando de esta noche acá en Plaza Mansilla y también para hacerle un homenaje a los músicos que nos representaron en Cosquín, que siempre nos dejan muy bien posicionados como provincia, llevan el folclore de nuestro territorio allá a Córdoba y poder tener este espacio para compartir con los músicos, compartir con los emprendedores de manos centralianas y disfrutar con la gente un patio de comidas, un lugar ameno, abierto para que la familia pueda ver buena música, comer de nuestra gastronomía y también comprarla a nuestros artesanos. Creo que cierra un círculo perfecto virtuoso desde el que venimos trabajando de hace mucho tiempo, articulando entre turismo, entre desarrollo social y otras áreas para poder generar este tipo de eventos que hace mucho bien, y que hace una oportunidad para muchos vecinos de acá a Paraná, pero también para muchos turistas que hay en la ciudad que pueden tener la posibilidad de acercarse hasta aquí a esta Plaza Mansilla. Se sigue poniendo en valor este lugar, ¿no?, en conjunto con los emprendedores, los músicos, entrerrianos. Bueno, estamos haciendo una gran obra que está en pleno proceso de ejecución, como podrán ver, que es la puesta en valor de toda la fachada de Casa de Gobierno, es un edificio histórico del cual todos los entrerrianos tenemos que estar orgullosos porque es patrimonio de todos y hay que preservarlo. Y también, bueno, estamos trabajando solo en las veredas y ahora estamos instalando dos mástiles que hacía falta para poder izar los pabellones, tanto nacional como provincial. Bueno, poniendo en valor un espacio que es común, un espacio del cual los ciudadanos tienen que apropiarse en el buen sentido, ¿no? para poder tener un evento como este, para protestar también porque es lógico que todas las personas y grupos cuando quieran manifestar algo tengan la plena libertad para hacerlo, que eso ha sido otra constante de nuestra gestión, pero fundamentalmente para pasar lindas noches como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!